A continuación la compañera Sara va a leer la propuesta de pronunciamiento de esta asamblea. Es un documento a construir, si hay más propuestas las agregaremos para enriquecer el documento, si hay algo que modificar, igualmente se va a mandar con la comandancia de la EZ para que ellos también lo valoren. Gracias. Entonces ya con estas acotaciones les doy la palabra a Sara. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! Pronunciamiento de la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. A los pueblos del mundo, a las redes de resistencia y rebeldía, a la cerca nacional e internacional, a los medios de comunicación. Estando reunidos los pueblos Ayú, Bilizá, Chinanteco, Chol, Chontal, Guariquío, Maya, Mayo, Mazagua, Mazateco, Mique, Mixteco, Nahua, Nayeri, Otomí, Popoluca, Urepecha, Rarámuri, Tepehuano, Trapaneco, Tocolaval, Totonaco, Sertal, Sotzil, Guirárica, Yaqui, Soque y Quechua, Ecuador. Para celebrar la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Nos encontramos en el dolor y la rabia ante la guerra en contra de nuestros pueblos. Esa promesa de transformación está dirigida a los dueños del dinero y del poder. Es la promesa de entregarles lo que no han podido quitarlo, poniéndoles a su disposición la tierra con su supuesta nueva ley de desarrollo agrario, disfrazando de desarrollo el robo de descarado y la destrucción y amenazando militarmente a nuestros pueblos con su guardia nacional. Lo que necesitan quienes orquestan la destrucción del mundo lo tenemos los pueblos y lo vamos a defender de su transformación capitalista con nuestra resistencia y revertida, que abajo se hace gobierno y constituye el poder de los pueblos, que saben gobernarse y ejercer sus decisiones con autonomía y libre determinación. Lo que arriba llaman transformaciones para nuestros pueblos siempre ha significado poner la sangre y padecer la opresión y la explotación por lo mismo de siempre. En esas supuestas transformaciones, en la guerra de independencia, fueron los explotadores locales quienes repartieron las tierras. En la reforma nuestras tierras fueron llamadas terrenos bandíos para entregarnos a los mismos saqueadores. En la revolución mexicana, mientras arriba se peleaban por el poder político, abajo con nuestra sangre defendíamos la tierra. Y en cada transformación se acrecentó y recreció la explotación, el despojo, la discriminación y el desprecio contra nuestros pueblos. No tenemos duda que la cuarta transformación, orquestada por el gobierno de gran capital, va por nosotros y nuestros territorios. Con sus proyectos, el gobierno neoliberal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tiene unas curas de la araña de muerte en los pueblos originarios del país. El proyecto integral Morelos, que consta de dos termoeléctricas, gasoductos, acueductos, buscan despojar de la tierra, agua, seguridad, salud, identidad y vida campesina, a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas, náhuatl y del volcán Bocatépetl, de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La fuerza del estado y de las empresas, Elenor, Enagas, Avengoambo, Bonanti, CFE, Nisan, Burlito, Saig, Bobaí, Continental, Digestone y muchas más, han impuesto este proyecto por medio de la Fuerza Pública Estatal Federal y el Ejército infundiendo terror en los pueblos a través de la tortura, la amenaza, el encarcelamiento, persecución judicial, cierre de edades comunitarias y ahora el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberales. El capital a través de siete años, primero con Felipe Calderón, después con Peña Nieto y ahora con López Obrador, busca acabar con la resistencia de los pueblos que por razón y derecho decimos no al proyecto integral Morelos. Sin embargo, el racismo, la desinformación y la desmemoria hoy vuelven a criminalizarnos. López Obrador, quien en el 2014 y 2018 dijo estar con los pueblos contra la terror eléctrica en Huesca, hoy nos llaman radicales de izquierda y conservadores, señalando que es el dinero invertido en el proyecto la mayor razón para echar a andar el proyecto, sin importar el dolor, la rabia, el agravio y los riesgos que el PIB implica. Hoy mañosamente se le nombra democracia a la mentira a la que llaman consulta, hecha en un marco de violencia, desinformación y desprestigio, sin importarle siquiera el riesgo que el gasoducto Morelos implica en zona de peligro del volcán sobre de Potocatépetl, sin importar que acaben con el agua de riego de los ejidos de Ayala y contaminen el río Coatlán. El Tren Maya, que orquesta el avallazamiento capitalista y profundiza el despojo del territorio a través del megaproyecto integral, el cual busca reproducir en el territorio del pueblo maya el brotesco desarrollo de las grandes ciudades turísticas y la desgracia en la que se ha asumido el capitalismo. Los feminicidios, la trata de personas, el comercio de drogas, la contaminación, agroindustria y transgénica. El megaproyecto capitalista en la península de Yucatán incluye el mal llamado Tren Maya, que convierte a nuestros sitios sagrados en menos atractivos turísticos, el mismo tren que transportará los frutos de la agroindustria transgénica, el mismo que transportará la carne de los cerdos que destruyen nuestras aguas sagradas de los cenotes, el mismo que servirá para conectar a las zonas económicas especiales que se fundan en el reordenamiento urbano y la industrialización salvaje, que requiere de la energía de sus parques eólicos y paneles solares. Mientras orquesta la transformación capitalista contra los pueblos mayas, la tierra está siendo robada a los pueblos, comprada por unos cuantos pesos y destruida por la explotación y contaminación en toda la región. El corredor transsísmico ha sido proyecto codiciado por las grandes capitalistas internacionales para el tránsito de sus mercancías y el saqueo de los bienes naturales y culturales del sur, sureste, donde habitamos un gran número de pueblos originarios y las principales termas, bosques, ríos y la mayor zona de biodiversidad del país, al ser parte del corredor biológico mesoamericano. López Obrador recuperará de los gobiernos anteriores este megaproyecto de muerte que pretende reactivar los puertos de Sabinacus y Coatzacoarcos, interconectándolos con un tren de carga de alta velocidad para el transporte de mercancías de los grandes capitales que controlan el mundo. pretende convertir el mismo en un muro de contención de la migración centroamericana a Estados Unidos, contratando a los migrantes con empleos precarios y mal pagados mediante la instalación de industrias maquiladoras, automotrices, forestales, energéticas, eólicas, hidroeléctricas, explotación de hidrocarburos convencionales y mediante el tracking, y de explotación minera y de transporte en toda la franja transísmica. Este proyecto no es beneficio de los pueblos, ni del país, pues no es un tren de pasajeros ni transportar a nuestros productos locales. Es la entrega de nuestro territorio y nuestra vida al capitalismo internacional liderado por Estados Unidos. Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México La expansión salvaje de la Ciudad de México está acompañada de desarrollos industriales y especulación agraria y mobiliaria que está llevando a la destrucción y despojo de una amplia zona en el centro del país. En la zona oriente, el NAI es la punta de diseper de proyectos impuestos con violencia, corrupción y muerte, como la construcción de autopistas al servicio de la industrialización transnacional. Con los trabajos en Texcoco, por el NAI, acabaron más de 100 cerros con la afectación de las fuentes de agua de toda la región. El aeropuerto de Santa Lucía está acompañado del mismo despojo a los pueblos de los alrededores, a los que pretenden sumergir en la desgracia que nos ajeja por el gran capital. Entregado a los militares que reclaman sus cotas a cambio de proteger el poder del gran capital en contra de nosotros los pueblos originarios y de quienes sigan la lucha por la vida. Ante todos los proyectos encaminados al despojo y la destrucción de nuestros territorios y culturas, manifestamos que las consultas ciudadanas populares e incluso las que se organizan bajo el amparo del Convenio 169 de la UIT, tienen como fin convalidar dichos megaproyectos y revestirlos de una falsa legitimidad. En dicho sentido, en ejercicio de nuestros derechos territoriales y autonomía, decimos que estos megaproyectos no pasarán porque es la decisión libre y soberana de nuestros pueblos. Desde nuestra asamblea hacemos un llamado para redoblar esfuerzo por la libertad de nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez, del pueblo Yaqui, de Loma de Bacú, Bacú, Sonora. De nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez, Pedro Sánchez de los Sábal, Rómulo Ángel Mireles, Tío Filo Pérez González, de la comunidad náhuatl de San Pedro Clamisco, así como de todos los presos políticos de México. Exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes de Yotzinapa y el castigo a los culpables de los asesinatos y la desaparición esforzada. Nos pronunciamos por el respeto pleno a la autonomía de elegido Tila en el estado de Chiapas y condenamos las amenazas de despojo y represión hechas por el comisario Iguidal, escurro con el apoyo de los humanos gobiernos, para la conformación de grupos de choque en contra de nuestros compañeros. Exigimos que cesen los guiamientos y las amenazas en contra de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Amixín con Morelos. La tierra de nuestros hermanos a mil flores soberanes por parte de los tres niveles del mal gobierno que quieren imponer a toda costa el proyecto integral Morelos. Llamamos a los pueblos originarios, a las redes de organizaciones que han apoyado al Consejo Indígena de Gobierno y al Congreso Nacional Indígena, así como a los colectivos y organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de mujeres, de campesinos y de jóvenes que luchan contra el capitalismo neoliberal, a crecer nuestra resistencia y la bendición, y a participar en la Asamblea Nacional ante los pueblos del Congreso Nacional Indígena y las organizaciones, redes y colectivos que en México y el mundo luchan y se organizan, así como para el acto con motivo del centenario del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, los días 9 y 10 de abril del presente año en Amixín y en el Instituto Estado de Morelos. Atentamente, marzo de 2019, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Esta es la propuesta del documento, compañeros, compañeras, si existen observaciones, por favor.